Ok chicos, a ver, ustedes conocen a Billie Eilish, ¿no? La cantante pop media rara. Ok, Billie Eilish tiene 17 años, ¿no? Tiene 17 años. Vamos a ver lo más grande. Tiene 17 años, ¿ok? Y la quinceava lírica de su canción Ocean Eyes tiene 7 sílabas. Si juntamos estos dos números y los sumamos, nos da un total de 24. Sin embargo, según Bob Esponja, lo único más divertido que 24 es 25. Ahora, esta es la parte en la que quiero que todos se queden. Solo quedan 19 vengadores después de los eventos de Endgame. Y bueno, si tenemos estos dos números y los sustraemos, hacemos una substracción, da un total de 6. Que es el número de gemas del infinito que tiene Thanos. Billie Eilish es Thanos. ¡Ah!